Ya está aquí la nueva actualización de Starfield que cambia drásticamente el juego y nos trae la alianza de rastreadores. La nueva mecánica para hacer misiones de caza recompensas que además nos trae un nuevo traje, nuevas armas y muchas cosas más que vamos a ver en este vídeo y que prometen dar una capa de profundidad. Súper interesante a Starfield. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya está aquí las misiones de caza recompensas, ya está la alianza de rastreadores. Ya sabéis que ha salido la última update que nos ha traído, creaciones, el creation kit y un montón de contenido nuevo para Starfield. Todo publicado ayer mismo, si no lo has visto, échate un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí en la descripción. ¿Y qué es lo que tenemos por aquí? En este vídeo traemos la alianza de rastreadores. Cómo acceder a la alianza de rastreadores, cómo acceder a Tacho y a Dusty, algunos de los mejores vendedores del juego que además nos van a permitir lootear exóticos muy interesantes, cómo conseguir la nueva armadura, cómo conseguir las nuevas armas y mucho más. Antes de nada, recuerda suscribirte si quieres más contenido de Starfield y muchos otros juegos de temática espacial. Pásate por los directos, dale a like, suscríbete y todas esas cosas. Y dicho esto, vamos rápidamente a ver cómo se encuentra esta misión, cómo se accede a esta misión, cómo se completa esta misión y cuáles son las peculiaridades de este nuevo contenido. En primer lugar, para acceder a la nueva misión de la alianza de rastreadores tendréis que volver a New Atlantis. En cuanto volváis a New Atlantis, aparecerá esta mujer y os hablará sobre un encargo especial. Una vez que hayáis completado el diálogo, simplemente en el menú tendréis ahora en las misiones la alianza de rastreadores. Dice, habla con la gente de la alianza de rastreadores y ve a la base de la alianza de rastreadores. Para ello vamos a ir a Ciudad de Aquila y según llegamos a la plaza central, ahí tenemos marcado el edificio al que tenemos que ir. Ahora tenemos aquí marcada la alianza de rastreadores y podemos acceder a ella. Base de la alianza de rastreadores. Gracias a las estrellas que nos guían. Vamos a hablar con el agente NA10. Llevas con tiempo, buena virtud en un rastreador. O nadie, si lo prefieres. Veo que has decidido contemplar nuestra oferta. Bien. Vamos a decirle que nos unimos a los rastreadores. Una gota de ánimo puede desembocar en un mar de triunfos. Y vamos al panel de misiones que tenemos aquí. Y nos dice, búsqueda, el ladrón de las estrellas. Aceptamos la búsqueda. Y ahora tendremos una nueva misión disponible. Hablamos con el agente NA10. Ya tienes tu misión. Y vamos a hablar con Roach. Roach es de nuestros mejores rastreadores. Ahora nos van a pedir que utilicemos una nueva mecánica que tenemos en Starfield, que es el escáner, para ver el nivel de búsqueda. Ahora vamos a dar una vuelta por Aquila y vamos a utilizar nuestro escáner. Y en mi caso, a mí me ha aparecido el personaje en cuestión en esta zona, ¿vale? Como en la parte de al fondo a la derecha de la ciudad de Aquila, ¿vale? En este sector. Aquí es donde me ha aparecido el tipo. A vosotros podéis que os salga en otro lado, pero seguramente yo me imagino que estará predefinido para que aparezca por aquí. De hecho, el propio Roach os avisa de quién es. Ahora utilizáis el escáner y como veis está marcado en rojo. Le damos a escanear y nos dice búsqueda activa, 10.000 créditos, hurto mayor, allanamiento, fraude, seguros, oferta de venta de naves con ampliaciones de garantía fraudulentas. Vamos a hablar con él. Por cierto, guapo el graffiti del alien. Y tenemos que establecer persuasión. Le voy a persuadir con la habilidad de robo. En mi caso me ha servido amenazarle. Pero no es fijo, no es un patrón fijo. El tema de la persuasión es que puede variar el resultado. Ahora, una vez que completéis el diálogo y os dé la ubicación, habláis otra vez con Roach. Y ahora tenéis que ir al espacio puerto a utilizar una de las naves de Roach. En mi caso está en la puerta 3, en el atraque número 3. Vamos a la nave. Señuelo de transporte 3. Vamos al asiento del piloto. Y establecemos rumbo. Yendo a la sección de misiones. Marcamos la búsqueda del ladrón de las estrellas. Y le damos a mostrar en el mapa. Ahora nos marca el sistema Andromas. Es un sistema de nivel 15. Es bastante accesible. Y vamos a ir a Andromas 4A, que es esta luna de aquí. Simplemente viajamos a la ubicación. Bueno, en mi caso he tenido que liquidar algunas naves que me han atacado del ecliptic. Pero en principio puede aparecer cualquier cosa cuando lleguéis. Vale, a mí me ha tocado una misión del ecliptic. Y he tenido que deshacerme de ellos. Dice, busca y apróximate al troceadero. Y deberíamos de tener marcado en azul una ubicación. Hablamos con ellos. Es una estación espacial. Y vamos a atracar en la estación. Vamos a atracar en la estación. Entramos en la estación. Y ojo porque tenemos ingravidez. Y no esperéis ser bien recibidos. El sitio es bastante grande y está muy guapo. Y básicamente tenemos que ir avanzando hasta encontrar a Aníbal. Los que no estéis acostumbrados a pelear en Ingravide vais a flipar un poco al principio. Pero se le coge el tranquillo. Sobre todo, utilizad las paredes para evitar el retroceso. Y para luterar los cadáveres, utilizad el escáner. Porque de otra manera encontrarlos es bastante complicado. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las novedades de este update. Y es que ahora las armas a melee, las armas cuerpo a cuerpo, tienen diferentes rangos. Al igual que los trajes pueden ser normales, avanzados, superiores. Pues ahora las armas a melee, las armas cuerpo a cuerpo, tienen diferentes rangos de calidad. Una vez que limpiemos la zona, luteamos a todos los enemigos. No os dejéis las cosas interesantes. Además, ya sabéis que ahora podéis aumentar la capacidad de carga desde el menú de juego. Igual, pues para algún momento está bastante bien. Seguimos avanzando. Hay una zona muy amplia, bastante llena de enemigos. Yo ya he limpiado bastante por aquí, pero tenéis otro astillero con otra nave. Simplemente seguís avanzando. A esta sala de aquí todavía no podemos acceder. Si queréis, desde la segunda nave lo que podéis hacer es ir a la parte de abajo. Y desde la parte de abajo de la segunda nave podéis acceder a esa sala de control que está cerrada. Vais por este túnel, subís para arriba. Y creo que aquí tenéis, efectivamente aquí está, el acceso a esta sala que estaba cerrada. Tenéis munición varia, llave de la torre de mando y ordenador de la sala. Ahora con esto podéis anular el bloqueo de la estación. Desactiváis el bloqueo, aunque os dirá que necesitáis la llave. Pero ahora con la llave de la torre de mando podéis salir. Ahora lo que tenemos que hacer es, desde la segunda nave, vamos a ir hacia arriba. Y por aquí arriba llegaremos a acceder al muelle de carga que está cerrado. Ahora tenéis que bajar otra vez, volver a la parte posterior de la nave, de la segunda nave. Y os dice que busquéis el acceso lanzamisiles. Entonces ahora vais a la torre de control, que es la que acabamos de abrir. Que podéis acceder a ella porque ya la habéis abierto. Si no, ya os he dicho cómo acceder. Accedemos al ordenador y tenemos que leer el registro de inventario de la Sunshell. Anton ha descubierto que había un problema con la cápsula de misiles. Los amarres magnéticos no se retiran incluso después de desconectarlos. Entonces ahora ya tenemos acceso a lo que necesitamos hacer para abrir la puerta. Nos dice que vayamos a los dormitorios. Están a la izquierda de la nave o en el lado derecho de la nave. Si tomáis la cabina como referencia. De hecho aquí pone crew quarters en la puerta. Abrimos la puerta. Seguramente tengamos visita ahora. Hay bastantes cosas flotando. Tipo comida, bebida, etc. Ya sabéis que ahora hay una mecánica de comida que te permite comer automáticamente las cosas que te encuentres. Si estás optando en opciones de dificultad al bufo que te da el comer y el beber. Es algo opcional, ya lo sabéis. Lo tenéis en los ajustes del juego. Vamos a darle un susto a este espacista. Entráis, limpiáis la zona. En la sección de abajo deberíais de tener un tío de bastante nivel. Que podéis aprovechar para lootear buenos ítems. Y abriréis estas taquillas para conseguir la llave de la nave. Ahora podéis ir a la nave o podéis seguir looteando la zona. Al fondo de la cocina tenéis bastante loot flotando. Y un pasillo con el acceso a la zona principal. Ahora simplemente volvéis al hangar segundo. Al lugar donde está la segunda nave. Vais a la parte posterior donde está el acceso. Abrís la puerta. No tenéis problema porque ya tenéis la llave. También podéis investigar el resto de la nave. Por si queréis lootear un poquito. Ver cómo es por dentro y demás. Y vais a ir a la parte superior. En esta puerta de aquí tenéis a un tipo esperándoos. Lo freís. En la taquilla tenéis varias cosas. Un lobo gélido. Y vais al ordenador de la nave. En el ordenador de la nave simplemente vais al menú de depuración. Cápsula de misiles. Ejecutar secuencia de prueba. Y disparáis el misil. Ahora salís de la nave. Volvéis a la parte de arriba. Y en lanzamisiles habrá disparado y tenéis la puerta abierta. Crucéis la puerta. Abajo tenéis un montón de gente para limpiar. De hecho ya se ven ahí las miras láser. Os cargáis a todo el mundo. No se ve nada. Es que os podéis ayudar del escáner también para localizar alguno. Y de hecho para lootear es que es indispensable. Porque es que no se ve nada aquí. Vais a donde os marca la misión. Al punto azul. Que pone Docking By número 3. Pero no te mostraré nada porque es spoiler. Y la verdad es que está bastante bien. Así que simplemente lootea el cofre. Has encontrado un Astra. Esta rara moneda se halla en toda la galaxia. Cuando vayas a la base de la alianza de rastreadores. Completes tu primera misión de recompensa para ellos. Y te conviertas en rastreador oficial. Podrás dar astras a un agente llamado Tacho. Para obtener a cambio equipo inusual. Y dentro del cofre además tendremos el nuevo traje de temperaturas extremas. Casco para temperaturas extremas. Mochila de temperaturas extremas. El traje espacial para temperaturas extremas. El cortador de plasma de Arkmite. Que es el nuevo arma que vimos en el trailer. Está bastante chulo. Una cortadora muy guapa. Un cortador de rompenaves. Pesada de rareza inusual. Con las pegatinas ahí de chunks. Con un montón de pegatinas chulas. La verdad es que está muy guapa. No me la esperaba esta. Diodos magnéticos. Que son ítems de fabricación. Y la llave de la Watchdog de Star Talada. Que es la nave que vamos a utilizar ahora. Vamos a llevar todo. Y ahora simplemente accedemos aquí a la nave. Que es una de las mejores naves que te vas a encontrar en todo Starfield. Ahora simplemente vais a la cabina. Desacopláis la nave de la estación. Y volvéis a la alianza de rastreadores. Ya sabéis ciudad de Aquila. Y volvéis a la base de la alianza de rastreadores. Y habláis con nadie. Y recibimos 10.000 créditos. El traje de la alianza de rastreadores. Que es uno de los mejores trajes del juego. Es un traje que tiene mucha defensa. Pero es muy pesado. Pesa 20 kilos. Así como el casco y la mochila. Pero ya veis que es un traje que tiene 208 de defensa física. Es una bastada. ¿Vale? Es muchísimo. Y que luego además podéis modificar. Así que tiene muchas posibilidades. Ahora tenemos acceso al tablero de misiones. Que ahora mismo no tiene nada. Pero pronto veremos. Y tenemos acceso a la planta de abajo. Que es esta sala de aquí. Tenéis a Dusty. Que os puede vender no solo una copa. Sino un montón de cosas. Equipo de la alianza de rastreadores. Tiene bastantes armas. Una escopeta electromagnética de la vieja tierra. Aunque me imagino que el loot irá variando. Ya sabéis. Tiene buenas armas. Sobre todo si venís con un nivel muy alto. Vais a encontrar cosas muy interesantes. Y tenéis al resto de miembros de la alianza de rastreadores. Con los que podéis hablar. Y aquí tenéis a Tacho. Tacho. Más conocido como Mostacho. Me llamo Tacho. Y me tienen aquí no solo por guapo. Al cual le podéis cambiar astras por equipo. Si le dais un astra. Os da un artículo normal. Si le dais dos. Uno mejor. Si le dais tres. Os dará uno legendario seguramente. O algo muy top. Y tenéis aquí el panel de misiones. De la alianza de rastreadores. ¿Vale? Ahora tenéis aquí. Diferentes misiones para completar. La ubicación. Si lo necesitan con vida o sin vida. Si lo necesitan con vida tendréis que dialogar con él. Recordad que ahora tenéis la posibilidad de escanear a la gente. Y ver si tienen búsqueda o no. Una cosa interesante que tenéis que saber. Si os pide entregarlo con vida. Lo podéis hacer mediante armas no letales. Y aquí con dos tiros. Tenéis a la venta la escopeta no letal. ¿Vale? Hay muchas armas electromagnéticas que no son letales. Como por ejemplo esta. Y con estas podéis reducir a la gente. Si no es con persuasión. ¿Vale? Pero no los matéis. Porque si pilláis una misión. En el tablón de anuncios de aquí. En el cual os pide. O por ejemplo. Esta de aquí que dice. Se busca con vida. Pues eso. Que lo entregáis con vida. Y lo matáis. No os va a servir. Así que. Haré varias misiones. Y os iré contando. Qué tal es el loot que da el bueno de Tacho. Porque no he podido ver nada. Porque solamente tengo una. Estoy haciendo esto ahora mismo. Es que ha salido hace nada. Así que. En cuanto sepa más. Os iré contando. Pero en principio. Que sepáis que aquí está. La alianza de rastreadores. Tiene bastante buena pinta. Los personajes. Están bastante desarrollados. No son nada genéricos. Cada uno tiene su historia. Su background. Me recuerda un poco. A los buenos momentos. De la hermandad oscura. O a esos personajes. Que hay más desarrollados. Seguramente haya misiones. También relacionadas con ellos. Así que cualquier cosa que haya. Os iré contando. Como siempre. Muchas gracias a estos héroes. Mamadísimos. Super chetados. Que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Muchas gracias a todos. Que me apoyéis por los directos. Y recordad. Que si os ha gustado el vídeo. Si os ha sido de utilidad. O simplemente me queréis echar un cable. Dadle a like. Suscribiros. Y dadle a la campanita. Que a vosotros os agradezco. Y a mí me ayudáis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.